Yo tengo bastante claro que es normal que uno se muera por si no vaya lata. Voy a elegir los cuidados paliativos y la eutanasia más o menos disfrazada con la que llevo luchando tanto tiempo. Ya nos llegamos a entender tanto que no hace falta que que hablemos. Naturalmente. Ya nada, pocas palabras. ¿Y qué más? Ya somos campeones. Todo completo, ¿eh? ¿Hm? Bueno. Servicio completo. Todo. Casi completo. Casi completo. Els 60 per cops. Es posaven entre 3 o 4. Jo al mig em va venant com una pilota, ¿no? Em van bellugar l'occipital. I l'occipital em va oprimir el nervi facial. Al abrir la correspondencia recibe la orden de que me han conmutado la pena de muerte. Y me dice esa célebre frase que no he olvidado nunca. Miguel, ya tienes 30 años de cárcel. Que era un regalo. Pero, pero jodete. El otro día decía, decía, no me acuerdo quién pasar página. Y yo le conté, dice, sí, pero después de haberla leído. Después de haberla leído es cuando hay que pasar la página, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a una muerte digna. Yo quiero vivir todo lo que pueda. Lo que no quiero es vivir inútilmente. Con sufrimiento, sin poder tener perspectiva. Porque si no hay libertad de morir, no hay libertad de vivir. Y viceversa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.